Hola Peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas contra Zombies Hoy os voy a enseñar todos los nuevos tipos de habilidades que se consiguen para el girasol La nueva la estamos viendo, ¿vale? Es el rayo arcoiris, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo, hace lo mismo, lo mismo que el rayo de curación normal Es que es una gilipollez increíble No se nos ocurría nada, pues nada, ponemos esto, el rayo de curación, se acabó, pero en modo arcoiris Su cualidad, pues cuando lo estamos usando, hacemos que la gente, pues, regenere salud, hasta ahí estupendo Y suene como niños sonriendo y esas cositas tan tontas Así que nada, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo que el rayo de curación Recuerden que, tanto el rayo de curación como este rayo, podemos estar a la vez curando Y atacando a los enemigos, ¿vale? Estos ya son consejos que digo yo, bueno, vamos a darlos Porque después de haber dado esto y haber descubierto esto, que el rayo de curación sirve para esto Es lo mismo que el otro Pues nada, la verdad es que no, no cambia en nada, lo dicho Solo cambia el efecto sonoro un poquito Y eso, y poco más, no cambia nada, nada más A la hora de echar el nuevo rayo solar El nuevo rayo solar es más potente que el anterior, ¿vale? Es más, más potente ¿Qué es lo malo? Tiene una duración menor, ¿vale? Y tiene menor munición Por lo tanto, si lo equiparamos con el otro Lo igualamos y demás Es que es básicamente lo mismo Es básicamente lo mismo también Si, vaya dos fiascos que nos llevamos por ahora, ¿no? Es básicamente lo mismo Sí, es básicamente lo mismo Mientras uno es más potente Y tiene menos munición El otro tiene más munición Pero es un poco menos potente Que viene a ser al caso lo mismo Es que viene a ser al caso lo mismo La verdad es que sí Yo digo, y tanto, y tanto abrir estampita Y tanto luchar y todo para esto Bueno, pues nada Pues ahí les dejo la recomendación, ¿vale? En caso de usar, de desplegarse Tanto con un tipo de rayo como con el otro Es mejor tener una buena visión Estar a una buena altura Y hacer posible que otro girasol nos esté curando O nos echemos nuestra flor de curación al lado Por si pasa algo raro Ya que en caso de tener que salir por patas Pues vamos a tener que esperar unos segundillos Con lo cual los enemigos no pueden pescar Nada les tengo que decir Con respecto a los zombies soldados Como nos tiren el ZPG Nos van a pescar seguro Ya sea el tipo de rayo O el tipo de rayo que sea Otra cualidad que tiene Es que un tipo de rayo es amarillo Y este es de color verde Así, así nos hemos quedado La verdad es que sí Así nos hemos quedado Y ahora pasamos a la flor oscura La cual sustituye a la flor de curación ¿Qué es lo que tiene de especial la flor oscura? La flor oscura no cura Sí, la flor... Uy, qué rima, ¿no? La flor oscura efectivamente no cura ¿Para qué está hecha? La flor oscura dispara Unos disparos de 3 en 3 Una salva de disparos Y... ya está Sí, entonces ¿Se le puede sacar más rendimiento Que a las otras dos habilidades? La verdad es que sí Pero yo prefiero aún así La flor curativa Por lo menos para mi estilo de juego Es, digamos, como una pequeña ayuda Es como un centinela extra, ¿vale? Como una maceta Que podemos desplegar donde queramos También la podemos curar Y demás Es ideal cuando Hay muchos enemigos Muchos ingenieros Y están usando zombots Y demás artilugios voladores Pues nada, es ideal Ya que esta florecilla A media, corta distancia Tiene una puntería increíble Eso sí A larga ya va perdiendo ¿Vale? Aquí la vemos En acción Y es lo que les estoy comentando Media, larga distancia La puntería es buena Es buena para interceptar Los zombots ¿En qué modo es mejor usarla? Es mejor usarla Para mí En este En el modo hordas La verdad es que En jardinas y cementerios Y en el modo duelo por equipos No, no la recomiendo Tampoco tanto Porque no La verdad es que La función del girasol Es el healer Es el curador Y resucita a sus compañeros Y esta florecilla oscura No, la verdad es que no Sin embargo Si cambiamos un poquito el rol Pues sí Podría funcionar Bueno, nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerden Aquí tienen mis listas De reproducción Gracias por ver el video Gracias por ver el video